¿Qué es la Biblia Hebreos? Vayan abriendo su Biblia Hebreos, donde vamos a estar esta mañana y donde vamos a estar concentrándonos. Nuevamente vamos a seguir introduciéndonos. No llegamos esta mañana todavía a exponer los primeros versos del capítulo 1. Espero que eso ya sea la próxima semana, pero antes de hacerlo tenemos que señalar algunos detalles. Bueno, el tema es una pregunta. Oiremos la exhortación y es que mencionaba la semana pasada que Hebreos es tanto un tratado doctrinal como es un sermón y como es una carta. Es decir, combina estos tres aspectos. Entonces, mientras vas leyendo la carta o la epístola a los hebreos, vamos viendo qué de estos tres géneros tenemos frente a nosotros. Y quise leer el Salmo 10 o que se leyera el Salmo 110 en la lectura de púlpito esta mañana. Porque hay quienes opinan, algunos eruditos del Nuevo Testamento opinan, que realmente Hebreos es una homilía del Salmo 110. Desde esta imagen del Salmo 110, donde nos presentan a Cristo como el Rey, poniendo a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, es que el escritor a los hebreos describe a Jesús como el sumo sacerdote. Y vamos a encontrarnos que el Salmo 110 es un Salmo sumamente repetido en la epístola a los hebreos, citado una y otra vez. Entonces, eso es algo que nos permite tener más claridad. Bueno, espero que hayan intentado memorizar Hebreos 6, 19 al 20. Tiene un poquito de complejidad por algunas palabras. Pero como sé que es un texto un poco complejo, lo quise dejar al frente o lo quise mandar por delante, porque realmente nos vamos a tomar dos semanas para memorizarlo y repasarlo. Entonces, venga de ahí los que lo estuvieron memorizando y vamos a empezar por esta fila y cada uno se va a ir parando. No, no es cierto. Que vean que yo también puedo asustarlos. Pero bueno, Hebreos 6, 19 al 20. Vamos a repetir los quienes lo memorizamos. Quítame eso de ahí todavía. Tenemos como un ancla. A ver, vamos de nuevo. Tenemos como ancla del alma una esperanza. Bueno, sí ponlo. Ya me di cuenta. Suficiente. Entonces, vamos a leerlo en voz alta y vamos a repasarlo. Y estamos usando, solo para que no haya confusión, estamos usando la Nueva Biblia de las Américas. Esta es la versión en la que lo estamos aprendiendo para que cuando lo repitamos, podamos repetirlos en la misma versión. Tenemos, léalo conmigo, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Bueno, eso es un pasaje glorioso en la epístola porque te recuerda que tienes un ancla en el alma. Te recuerda que esta esperanza que tenemos es segura y firme y que nuestro sumo sacerdote está ahí de acuerdo al orden de Melquisedec. Ojo, no dice de acuerdo al orden de Aarón. No dice de acuerdo al orden Levítico. Porque si usted recordará, nuestro Señor no viene a vida a través del linaje de la tribu de Leví, sino a través del linaje de Judá. Entonces, bueno, lo animo a que esta semana intente de nuevo memorizarlo porque será la única semana de gracia que tendrá. Pero entonces le dará mucha seguridad poder tenerlo esta mañana. Bueno, hagamos tres preguntas para entrar en detalle. ¿Oirás la exhortación? ¿Oiremos la exhortación que la carta tiene que darnos, que el epístola tiene que darnos? Lo segundo que me pregunto es, ¿puede este epístola hablarnos hoy? ¿Puede este epístola hablarnos hoy? Y la tercera pregunta, ¿puede el contenido de esta carta dar nuevas fuerzas a nuestras manos cansadas y a nuestras rodillas debilitadas? Citando lo que el autor dice en el capítulo 12. Bueno, yo espero que sí oigamos la exhortación, que cuando vengamos a esta epístola sí escuchemos las exhortaciones que hay aquí. ¿Puede este epístola hablarnos hoy? La respuesta es sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como Hebreos 4.2 se lo dice. ¿Puede el contenido de esta carta darnos nuevas fuerzas? Claro que sí. Aunque la carta tuvo una audiencia original, tuvo gente a la cual fue escrita principalmente en el primer siglo, la carta tiene la capacidad de seguir hablándonos el día de hoy. Ya hemos mencionado que mayormente se cree que la audiencia de esta carta era judía. Si el nombre es a los hebreos, entonces mayormente la comunidad a la que se estaba escribiendo era una comunidad judía. Pero no podemos perder de vista un detalle que está pasando en el Nuevo Testamento. El detalle es que para cuando el Evangelio comenzó a caminar en estas poblaciones, en estas naciones, había muchos prosélitos al judaísmo. ¿Qué era un prosélito al judaísmo? Prosélito al judaísmo era aquel gentil que se sentía atraído a ir cada sábado a las sinagogas a escuchar la ley. Entonces, entre los gentiles, entre los que no eran judíos por sangre, había personas que se aproximaban sábado tras sábado a escuchar la ley en boca de los maestros, en boca de los hombres que en cada ciudad levantaban una sinagoga para entonces tratar de esa manera de acercarse al Señor. Bueno, muchos de esos prosélitos, cuando el Evangelio fue predicado, vinieron al Evangelio. Entonces, muchas de las comunidades, muchas de las iglesias que estaban surgiendo en el tiempo que el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles estaban predicando. Entonces, esta es la razón por la que había comunidades mixtas. Esta es la razón por la que en algunas ciudades tú ibas a encontrar judíos de linaje que conocían la ley en detalle. Ibas a encontrar gentiles prosélitos, es decir, a personas que no por linaje eran judíos, pero que por su acercamiento a las sinagogas conocían algunos detalles de la ley. Y tercero, ibas a encontrar gentiles que no tenían ningún conocimiento de la ley. Entonces, más o menos, las iglesias eran conformadas de esa manera. Judíos que habían venido del judaísmo, gentiles que siendo prosélitos vinieron al Evangelio y gentiles que no tenían ni siquiera una idea de la ley, de quién era Moisés, de los sacrificios. Bueno, principalmente esta carta, por lo que vemos, se escribe a gente que conocía la ley, que conocía de Moisés, por los detalles que hay aquí y por los temas que son tratados. Pero no podemos dejar a un lado que, como en toda congregación, como en toda congregación, había gente que era salva y gente que no era salva. Eso no es una particularidad de una iglesia local en lo específico. Esa es la realidad en cualquier iglesia donde te paras. Vas a encontrar gente salva, vas a encontrar gente que más o menos son como los prosélitos, es decir, que han escuchado el Evangelio, se sienten atraídos, pero no tienen una decisión firme y clara por el Señor. Y vas a encontrar a personas que están viniendo a la iglesia, pero que no tienen una realidad de su salvación o de su vida eterna. Así que estos judíos, específicamente estos judíos que eran creyentes, estaban viéndose tentados a volver al judaísmo, como veíamos la semana pasada. El templo seguía de pie, los sacrificios seguían ofreciéndose en el templo de Jerusalén y eso los podía atraer. Incluso cuando la persecución de la que Hebreos nos habla se desató, muchos, aparentemente muchos creyentes que habían venido a la fe cristiana, estaban retornando al judaísmo, porque el judaísmo era una religión oficial para Roma. Es decir, los romanos no perseguían a los judíos, los romanos perseguían a los cristianos. Así que algunos que no estaban completamente comprometidos en Cristo, estaban viendo al judaísmo como la posibilidad de huir de esta persecución. Incluso vemos que el capítulo 13 a los Hebreos, cuando habla de los pastores de esta grey, específicamente podemos más o menos figurarnos que algunos pastores que los hebreos ya habían tenido han muerto. Cuando el escritor dice, acordaos de vuestros pastores, la idea ahí es que esos pastores ya no estaban con ellos. Entonces, algunos habían muerto, posiblemente algunos ya no les estaban ministrando de forma directa, pero la tentación todavía es mayor. La tentación todavía es mayor cuando los hombres que Dios ha puesto como líderes espirituales de tu caminar en el Señor ya no están. Aquellos que te enseñaron que era la fe, aquellos que te enseñaron que era el Evangelio. Ahora, quiero que nos pongamos en las sandalias de estos oyentes originales. Están siendo tentados a regresar al judaísmo, están siendo perseguidos por su fe. Porque a sus pastores originales o quienes les llevaron a Cristo ya no están con ellos. Y vean todo el cúmulo de emociones que pueden estar enfrentando. Entonces, vamos a ir a sus bosquejos y síganme en sus bosquejos durante el mensaje. La teología de Hebreos no descansa en quienes eran los oyentes originales. Mira, si realmente los oyentes eran judeo-creyentes, si realmente eran prosélitos, si realmente eran gentiles, incluso si algunos de ellos eran salvos o no eran salvos, la teología de Hebreos no descansa en la condición del corazón de los primeros oyentes. Es más, lo voy a decir de manera que usted y yo lo podamos entender el día de hoy. La teología bíblica no descansa en que si tú y yo somos creyentes. O sea, la Biblia va a seguir siendo la Biblia, creas o no creas. La palabra de Dios va a seguir siendo la palabra de Dios, sea salvo o no sea salvo. En otras palabras, el contenido de las Escrituras sigue de pie a pesar de que yo no venga a confiar y a creer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero es obvio y es claro cuando lees Hebreos lo que el autor está preocupado. Algunos creyentes no estaban madurando de la manera que él lo esperaría. Algunos creyentes no estaban creciendo espiritualmente. Otros creyentes habían descuidado de manera abierta el reunirse regularmente con la iglesia local en la que ellos estaban. Entonces, imagínate, creyentes siendo tentados, creyentes siendo perseguidos, creyentes que no tienen a sus pastores originales, creyentes que no están creciendo o madurando en el Señor, creyentes que no se están congregando regularmente. Ahora, si alguna vez has dejado de congregarte regularmente, tú sabes a lo que nos referimos. Tú sabes a lo que nos referimos cuando una persona que se siente salva deja de congregarse. Bueno, esa era la condición de nuestros oyentes originales en la Epístola a los Hebreos. Creyentes que a lo mejor han entendido que el Señor ya los salvó, pero no están madurando, pero no están creciendo, pero no están teniendo comunión con la iglesia. No están tomando la cena del Señor. No están viendo por transmisión que un par de hermanos se están bautizando. Bueno, y es que la pandemia, vuelvo a insistir, laceró mucho esa idea clara de una iglesia viva porque nos metió a una idea de una iglesia detrás de una pantalla. Pero bueno, yo espero que a esas alturas entiendas que eso tan solo fue circunstancial y no es la realidad de las escrituras. El famoso término acuñado a mediados o a principios del 2020 no es real. No hay iglesia online. Si todavía tú crees que hay iglesia online, dime el libro de la Biblia, el capítulo de la Biblia y el versículo de la Biblia en el que la iglesia online se encuentra. Bueno, te voy a ayudar para que no te quiebres mucho la cabeza. No está. Es una circunstancia y por una circunstancia estuvimos allí por algún tiempo, pero no es la realidad en las escrituras. Entonces, estos creyentes están teniendo este tipo de dilemas alrededor de sí y lo que el autor está identificando es la flaqueza, la fragilidad, la debilidad de estos creyentes de no estarse reuniendo, de no estar creciendo. Permíteme citar a Warren Willsby cuando él habla de esta situación y Warren Willsby dice en la vida cristiana si no se avanza se retrocede pues no se puede mantener una posición estática. En otras palabras, quita de tu vocabulario quita de tu vocabulario la palabra estancamiento. No hay estancamiento espiritual. No hay estancamiento espiritual. Si un cristiano no está creciendo, si un cristiano no está avanzando, si un cristiano no está madurando en su fe, ese cristiano no está estancado. Ese cristiano realmente está retrocediendo en su caminar. Está retrocediendo en su caminar. ¿Qué necesita ese cristiano para regresar al lugar donde Dios quiere que esté? Ese cristiano necesita ser exhortado. Un cristiano que está retrocediendo es un cristiano que necesita ser exhortado. Entonces, esa es la razón por la que decía que el autor a los hebreos escribe en un tono pastoral esta epístola. Entonces, hebreos tiene dos tipos de literatura. Hebreos realmente es una epístola expositiva y exhortativa. Comienzas a leer hebreos y rápidamente te das cuenta que el capítulo uno expone la persona de Cristo. El capítulo uno nos dice que Dios está hablando en este tiempo y lo hace mayormente por medio de Jesucristo. E inmediatamente después te dice que Jesucristo es mayor que los ángeles. Y ángeles en el libro hebreos no solamente se refiere a figuras angelicales porque después te lo explica quiénes son esos ángeles. Son mensajeros de Dios. Moisés fue un mensajero de Dios. La ley fue un mensajero de Dios. David fue un mensajero de Dios. Josué fue un mensajero de Dios. Los profetas fueron mensajeros de Dios. Los sacerdotes fueron mensajeros de Dios. Es decir, personas que comunicaban la palabra de Dios. Pero ahora, dice el autor, Dios nos ha hablado y lo ha hecho a través de su Hijo. Bueno, eso no es una exhortación. Eso es una exposición. La persona y la obra de Cristo comienzan van a ser reveladas o expuestas para nosotros. Pero inmediatamente cuando entras al capítulo 2, lo vamos a ver ahorita, comienzas a ver la parte exhortativa. Y hay por lo menos cinco bloques de exhortaciones en la carta a los hebreos. Y la exhortación simplemente llama a los creyentes a responder en obediencia al Señor. Las partes exhortativas llaman a los creyentes a responder en obediencia al Señor y a mostrar así que sus vidas realmente están enfocadas en Cristo. Veanlo en Hebreos 13, 22. Al final del epístolo dice el autor, les ruego hermanos que soporten la palabra de exhortación pues les he escrito ¿cómo? Brevemente. Bueno, 13 capítulos dices tú no es algo breve, sin embargo para el autor era algo breve. Soporten la palabra de exhortación. Ahora, la palabra exhortación allí literalmente cuando leemos exhortar, exhortación, exhortador, ¿en qué es lo primero que pensamos? regaño, ¿qué más dijo alguien por ahí? Regaño a alguien que nos está señalando algo equivocado. Literalmente la palabra exhortación en Hebreos 13, 22 significa dar ánimo o dar consolación. Entonces, vuelvo a, quiero llevarlo a que no deje de pensar en eso esta mañana. Esos creyentes están retrocediendo, están regresando a los rudimentos de su fe, están yéndose al ABC de la vida cristiana en vez de estar en la XYZ. Ellos voluntariamente están diciendo yo me conformo a que me digas que mis pecados han sido perdonados todas las veces que nos reunamos. Si tú me recuerdas todas las veces que nos reunimos a cantar y adorar al Señor que mis pecados han sido perdonados, yo voy a ser muy feliz en la vida cristiana. Hermanos, tus pecados han sido perdonados, pero eso no es todo en la vida cristiana. Eso es tan solo el inicio. Es la gran obra de Cristo, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Pero a todos nosotros como creyentes se nos llama a madurar en los caminos del Señor. Entonces, realmente la palabra exhortación en esta epístola funciona como ánimo o como consolación. Entonces, ¿qué necesita un creyente que está flojo en su vida cristiana? Necesita ser animado, necesita ser consolado y si se requiere, necesita ser reprendido. Sí, no estamos diciendo que no, pero no perdamos de vista ánimo o consolación. Entonces, hemos de entender que la carta busca animar a los creyentes, no atemorizarlos, no desalentarlos, sino animarlos a que vuelvan a enfocarse en Cristo. Entonces, Hebreos es una exhortación pastoral. Hebreos es una exhortación pastoral con llamados muy específicos a mantener la fe. Cada vez que surge una exhortación en esta carta, cada vez que hay algo donde estamos siendo exhortados por parte del autor, el autor quiere que mantengamos la fe. Una fe que en la epístola se nos refiere como una fe inconmovible. Así que el autor escribe como un pastor muy consciente de la situación específica de sus lectores, de las dudas, de las incertidumbres que ellos pueden tener, de las cosas que mueven su ánimo, de las cosas que mueven sus emociones y escribe buscando que ellos puedan tener respuestas para anclarse en Cristo solamente. El autor escribe como un obrero que sufre cada vez que ve irse a alguien de la grey. Cada vez que ve salir por la puerta trasera a alguien de la grey, ese pastor está sufriendo. Con sus repeticiones temáticas, el autor subraya las posibilidades positivas de seguir los buenos ejemplos del Antiguo Testamento y las posibilidades potencialmente peligrosas de seguir los ejemplos negativos del Antiguo Testamento. Así que el autor quiere ayudar a su audiencia original ante el peligro de abandonar su compromiso cristiano. por esa razón es que se nos envuelven partes expositivas y partes exhortativas en la carta. Usted va a darse cuenta de los movimientos de esta carta. Partes expositivas, partes exhortativas, partes expositivas, partes exhortativas, donde el autor a través de un dinamismo está motivando a que los hebreos puedan tener verdaderamente una relación con Cristo. Ahora sigamos preguntándonos, ¿te inquieta? ¿Te inquieta que alguien que ha escuchado la palabra de verdad de momento ya no esté entre nosotros? Bueno, permíteme decirte que miles de personas abandonan la iglesia alrededor del mundo. Algunos de ellos llegan a negar la fe paulatinamente. Entonces es lícito preguntarnos ¿eran salvos? Pero también es lícito preguntarnos ¿qué deberíamos hacer al respecto? Bueno, aunque esta es una triste realidad en el día que el autor a los hebreos está escribiendo y sigue siendo una triste realidad en el día que tú y yo vivimos, el autor llega a cinco exhortaciones en este epístola. El autor quiere que realmente esta gente escuche a Dios y lo hace a través de poderosas advertencias. Son advertencias, son exhortaciones. No es que esto está pasando ya en el original, en el idioma original que esto fue escrito, estas son advertencias, cosas que podían pasar, no que están pasando ya. El autor también incluye un tono de desafío y el autor también incluye en cada advertencia ejemplos del Antiguo Testamento y recordatorios de la fidelidad de Dios a través de sus promesas. Entonces, estas exhortaciones buscan anclarnos en una relación clara con Cristo y una fiel obediencia a su palabra. ¿Por qué es que Hebreos nos exhorta? ¿Por qué es que tenemos estos cinco grupos o bloques de advertencia en la carta? Bueno, porque el autor quiere que sus oyentes tengan una relación clara con Cristo y que sus oyentes obedezcan fielmente su palabra. Ahora deténgase ahí nuevamente. ¿Cree que eso funciona para usted y para mí? ¿Cree que deberíamos tener una mejor relación con Cristo? ¿Sí o no? ¿Cree que deberíamos tener una vida de fidelidad ante la palabra de Dios? Sí. ¿Sí, verdad? Ok, entonces la epístola es para nosotros. Solamente dije todo lo que dije para que usted y yo podamos reconocer que si realmente necesitamos tener una relación clara con Cristo y una fiel obediencia a su palabra, entonces estas exhortaciones son para nosotros. El autor busca animar al pueblo de Dios a confiar en él y obedecer de su palabra. Pero hay un detalle, la forma como recibimos y la forma como respondemos a la palabra de Dios es sumamente importante para nuestro caminar. La forma como recibimos la palabra. Y la forma como respondemos a esa misma palabra es sumamente importante para nuestro caminar. Entonces vamos a revisar esas cinco advertencias. Esas cinco advertencias que están allí delante de nosotros. todo parece indicar que las advertencias tienen en mente el peligro espiritual que los creyentes tienen en su día. Peligros espirituales que nosotros mismos seguimos teniendo en nuestro día. Una y otra vez el autor regresa a los mismos temas en cada exhortación. En cada exhortación el autor nos recuerda acerca de la caída, acerca del pecado, acerca del castigo, la promesa, la necesidad de escuchar el mensaje de las escrituras, la necesidad de escuchar la voz de Dios y la voz de su Hijo, la necesidad de tener fe, la perseverancia de los santos, la obediencia, entrar en la presencia de Dios y el uso de ejemplos. En cada advertencia el autor ilustra todo esto con ejemplos del Antiguo Testamento y estos temas se van entretejiendo con palabras de ánimo, con palabras de consuelo y con ejemplos vivenciales que nos permiten reconocer y entender cómo esto está funcionando. Ahora vean algo importante porque es algo que nos sirve mucho. cada vez que el autor da una advertencia lo hace desde pasajes del Antiguo Testamento pero cuando cita esos pasajes del Antiguo Testamento no solamente lo cita es decir no solamente dice como en los días de Abraham o como en los días de Noé o como en los días cuando los sumos sacerdotes estaban ministrando no cada vez que el autor cita estos ejemplos del Antiguo Testamento se queda con ellos los explica cita toda la historia nos da ese ejemplo nos pinta estos estas historias de manera tan real que llega a ver o llega a decirnos como sus oyentes se están entretejiendo con estas historias mostrando mostrándonos su significado y asegurándonos que estamos comprendiendo estas citas entonces más o menos voy a dar las cinco advertencias no me voy a detener simplemente quiero citarla someramente para que vean cómo está funcionando y en sus bosquejos está el pasaje que esa advertencia está exponiendo ok entonces advertencia número uno desviarse al ignorar una salvación tan grande desviarse al ignorar una salvación tan grande esta advertencia expone salmo ocho del cuatro al seis y no me voy a detener en ellos simplemente quiero que lo tengan como marco como marco de referencia cuando lleguemos ahí entonces vamos a poder profundizar en lo que salmo ocho dice pero leamos hebreos dos acompáñenme a sus biblias vayan a hebreos dos vamos a leer en sus biblias las advertencias y si usted quiere señalar algo importante lo puede señalar desde su biblia ahora ahora hermanos quise detenerme en estos pasajes porque todos estos pasajes que voy a citar ahora en estas cinco advertencias si yo los leo sin el contexto pareciera decirme algo que no dice entonces por eso me quiero detener si estos pasajes yo los agarro y nada más leo hebreos dos uno cuatro sin entender lo que está pasando en la carta yo voy a decir con hebreos dos uno cuatro una cosa que la carta no me permite decir si yo voy al capítulo tres y leo la exhortación del capítulo tres sin leer el resto sin tener el contexto va a parecer que dice algo que la epístola no está diciendo entonces leamos allí por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído no sea que nos desviemos porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución pregunta ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual después que fue anunciada primeramente por medio del señor nos fue confirmada por los que la oyeron dios testificó junto con ellos ¿quién testificó? dios este es uno de los pocos pasajes donde se nos dice que dios está testificando dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del espíritu santo según su propia voluntad según su propia voluntad entonces ¿cuál es la advertencia que hay para nosotros? no desviarnos no desviarnos o como dice la versión 60 no deslizarnos no desviarnos no deslizarnos no descuidar una salvación tan grande la razón por la que no debemos de desviarnos mis queridos hermanos y vean como voy a comenzar a ligar todo con la confesión que la carta a los hebreos nos hace de nuestro señor jesucristo él es nuestro sumo sacerdote él está sentado a la diestra de dios padre él está intercediendo por nosotros desde ese lugar él está gobernando con el poder de que él está gobernando con el poder de su palabra él nos preserva él nos preservará y él nos salvará de toda aflicción dándonos gracia y dándonos misericordia la razón por la que no debemos desviarnos es porque el señor está controlando todo por el poder de su palabra esa es la razón por la que no debemos deslizarnos por la que no debemos desviarnos él está gobernando todo por el poder de su palabra está gobernando tu enfermedad está gobernando tu aflicción actual está gobernando sobre la presión que ahora tienes nada de lo que a ti y a mí nos puede estar sucediendo el día de hoy se le escapó al señor no está fuera de su voluntad entonces desviarnos o deslizarnos en el contexto de este pasaje habla de ignorar a Dios ignorar a Dios y a su hijo que está sentado a su diestra desviarnos desviarnos o deslizarnos en el contexto de este epístola es simple y sencillamente decirle al señor señor las cosas se te han salido de control ahora pregunto yo a ti pudiera pudiera un cristiano en algún momento sombrío oscuro triste de su vida decirle esto a Dios Dios las cosas se te salieron de control pudiera un cristiano llegar allí bueno el auditorio está dividido unos dicen no otros dicen sí yo creo que sí yo creo que un cristiano pudiera no está renegando de Dios no está negando a Dios simplemente la situación en la que se encuentra lo está nublando para muestra un botón vaya al libro más largo de la vida de la Biblia 150 salmos donde muchos de esos salmistas comienzan afligido estoy señor mi alma está triste mi alma está batida y en algún momento sufren este sufren este efecto poderoso del sopapo y entonces ellos dicen ah señor eres glorioso eres grandioso y pareciera ser que hay un cambio en ese salmo pareciera ser que hay dos escritores y no uno bueno vuelvo a decirlo son advertencias no es que esto en el original en el griego esta palabra es tan fuerte no es que esto está pasando con los hebreos es que el autor se está adelantando el otro día íbamos íbamos mi hija y yo en el carro me dice papá porque hay tantos topes en esta en esta calle y yo le digo mira puede ser por dos cosas atropellaron a un niño y entonces a nuestro gobierno se le ocurrió poner poner topes en esta calle o segundo fíjate cómo es que esta calle va a desbordar en una avenida principal donde lo que te están diciendo como conductores baja tu velocidad frena porque viene una calle que es rápida bueno así funcionan las advertencias en hebreos no es que están pasando ya es que el autor está anticipándose para decirle a sus oyentes cuidado ten calma ten paz miren como lo dice en hebreos 2.13 otra vez yo en el confiaré y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado viene de nuevo dice el autor otra vez yo en el confiaré y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado miren hermanos al saber dónde está nuestro señor no deberíamos estar en confusión no deberíamos estar en conflicto pero puede pasar puede pasar y cuando eso pasa entonces lo que el autor te está diciendo es exhorta a tu hermano anima a tu hermano consuela a tu hermano recuérdale quién es Jesucristo recuérdale dónde está sentado recuérdale que él está reinando ya por el poder de su palabra observa aquí que estos avisos y advertencias deben funcionar como tal no son declaraciones de lo que han sucedido la forma en la que están escritas no son declaraciones no es como yo declarar los cañeros quedaron en tercer lugar en la serie del caribe eso es una declaración es algo que pasó sí pero estas estas advertencias no son no están declarando algo que pasó están diciendo están como un anuncio están como un warning diciéndonos si tocas la la el cerco te puedes electrocutar no no te están diciendo estas advertencias cinco individuos se electrocutaron ayer no no es una advertencia así entonces lo que vemos aquí básicamente es que hay cosas en juego para estos creyentes que el autor simplemente quiere ayudarlos a que lo puedan ver de una manera clara y eso nos lleva rápidamente a reconocer que hay dos maneras de ver en este epístola hay dos maneras de ver o vemos la epístola desde la visión de dios o vemos la epístola desde la visión del hombre cuál es la visión de dios en este epístola cuál es la visión de dios en este epístola la visión de dios en este epístola es la siguiente mi hijo es el sumo sacerdote mi hijo está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies mi hijo está gobernando con el poder de su palabra todas las cosas y todos los eventos y él está dando gracia y misericordia a todos sus hijos mi hijo está obrando aún en medio del dolor aunque el ser humano a veces no puede entender esto el ser humano para el ser humano es difícil entender cómo Dios me está procesando a través de tanto dolor para obtener algo bueno es cierto bueno está la visión del hombre y la visión del hombre más o menos te dice lo siguiente Dios no está gobernando el diablo es muy grande el pecado es muy grande mi pecado es muy grande el pecado de los que viven conmigo es muy grande quisiera que el señor gobernara pero él no está gobernando a Dios se le han salido las las cosas de control él ya no es rey quisiera que lo que dice la biblia fuera una realidad bueno si esa es tu condición entonces tu visión es una visión humana no es una visión divina o de Dios entonces hay dos maneras de acercarte a esta carta o tienes la visión que Dios mismo te da en la carta o tienes la visión que tú quieres tener solo que si tienes la visión humana entonces déjame decirte quién es tu Dios tu Dios no está sentado en el trono tu Dios no está intercediendo por ti tu Dios es el humanismo tu Dios eres tú mismo porque tú crees que eres el arquitecto de tu propio destino entonces entonces déjame decirte lo siguiente tienes un Dios demasiado pequeño tienes un Dios que no sirve absolutamente para nada a la luz de las escrituras tienes un Dios que se quiebra tienes un Dios que se derrumba tienes un Dios que es increíblemente pobre y tienes un Dios que no te puede prometer absolutamente nada en la eternidad pero el Dios de Hebreos el sumo sacerdote de este epístola es todo lo contrario a lo que ya he dicho advertencia número dos una advertencia acerca de endurecer el corazón y no alcanzar el descanso prometido esta es una advertencia a creyentes acerca de endurecer el corazón y no alcanzar el descanso prometido y expone lo que salmo 95 7 al 11 declara aunque tiene su contexto en los días de Moisés y también vamos a ver eso cuando lleguemos ahí leamos la exhortación léalo en su biblia en hebreos 3 del 7 al 14 por lo cual como dice el espíritu santo si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan sus corazones como en la provocación como en el día de la prueba en el desierto donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos como juré en mi ira no entrarán en mi reposo tengan cuidado hermanos tengan cuidado hermanos hermanos o sea está escribiendo esta parte a creyentes no está escribiendo esta parte a prosélitos tengan cuidado hermanos no sea no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo antes que debemos hacer antes exhortense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado porque somos hechos partícipes de cristo si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad ojo los lectores están siendo amonestados a no apartarse del dios vivo son llamados a cuidarse de la dureza de corazón y si usted sigue las si usted sigue los ejemplos que ahí se nos da desde el capítulo 3 7 hasta el 4 13 si usted sigue esos ejemplos usted encontrará que hay llamados a cuidarnos de la dureza del corazón de la rebeldía de la desobediencia de la incredulidad y de la falta del amor y todo lo hace con ejemplos vivenciales del antiguo testamento observemos que el pueblo de dios en el desierto el pueblo de dios en el desierto no pudo huir de la disciplina de dios el pueblo de dios en el desierto no pudo huir de la disciplina de dios entonces a partir de estos versos la epístola nos comienza a llevar a la idea de que dios realmente disciplina a sus hijos sin embargo tenemos que reconocer que la incredulidad la incredulidad es un pecado que nos endurece y nos lleva a desconfiar de quien está en su trono la incredulidad te endurece y te lleva a desconfiar completamente de que jesucristo está en su trono intercediendo y gobernando por el poder de su palabra así que no entrar en el reposo de dios aquí es realmente no creer en jesucristo esto es esto es ilustrado en los días de moisés cuando se descuidó la palabra de dios entonces es un corazón incrédulo para un creyente es un corazón que deja de ver el gobierno de dios en la actualidad es un corazón que está con la idea de que al señor se le salieron las cosas de control y que un día el señor va a llegar y va a arreglar todo al final del mundo pero no tu confianza tu fe no está en el señor el día de hoy eso es incredulidad aquí ese tipo de incredulidad te lleva a nunca estar en el reposo de dios las inquietudes de la vida los desasosiegos de la vida los altos y bajos de la vida te van a golpear y cada vez que te golpeen vas a estar en la lona y vas a estar en la lona simple y sencillamente porque tu confesión acerca de quién es jesucristo no está en el lugar donde deben estar y cada vez entonces que tú creas que dios no es rey que dios que el hijo no está intercediendo por ti que el hijo no está gobernando por el poder de tu palabra tu corazón se va a ir endureciendo poco a poco porque yo debería de obedecer la palabra de dios porque yo debería de sujetarme porque yo debería de exhortar a otros porque yo debería de congregarme y comenzamos a racionalizar todas aquellas cosas que la escritura nos manda a hacer advertencia número 3 desoír o no oír la palabra de dios crucificando de nuevo al hijo y esta porción de la epístola expone el salmo 110 hebreos 6 versos 4 al 8 leamos la exhortación porque en el caso de los que fueron una vez iluminados que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del espíritu santo que gustaron la buena palabra de dios y los poderes del siglo venidero pero después cayeron es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al hijo de dios y lo exponen a la ignominia pública porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada recibe bendición de dios pero si produce espinos y cardos no vale nada está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada antes de que el autor llega a hacer esta declaración él está hablando al final del capítulo 5 y a principios del capítulo 6 él está hablando de la importancia de no colocar otro fundamento él está diciendo que ya los fundamentos han sido colocados y que no deberíamos agregar nada más sino simplemente seguir adelante hacia la perfección así que el creyente real de jesucristo siempre irá hacia adelante el que no creyó en jesucristo genuinamente no deseará avanzar en su vida cristiana entonces el mensaje claro de esta advertencia es no te alejes de jesús no te alejes de jesús ese es el mensaje claro que hay en esta advertencia vuelvo a decir hermanos que cada una de estas advertencias leídas sin contexto dicen algo que no dice en el contexto de la carta en la estructura del pasaje el autor no sugiere que otros ya se han alejado en el sentido de la carta esto es una amonestación para que no se alejen y en el contexto es claro usted puede leer hebreos 6 9 al 12 y se va a dar cuenta de cuál es la conclusión del autor no se alejarán va a lo nuevo es una advertencia no es una declaración pero observe la fuerza del autor del verso 9 al 12 para decir que estos creyentes que están oyendo la advertencia no se van a apartar el pecado se describe en este pasaje como una recaída el alejamiento se relaciona con volver a crucificar a Jesús y tratar con desprecio a Jesús ahora deténgase ahí la semana pasada leíamos tres citas que hablaba del sacrificio de Jesús y cada vez que hebreos usa esas citas acerca de la cruz o de la crucifixión dice que él fue crucificado una sola vez y para cuando y para siempre entonces vean en el contexto en el contexto de la carta llanamente crucificar a Jesús y tratarlo con desprecio no es el trato de un amigo de Jesús crucificar a Jesús y tratar con desprecio la obra de Jesús no es el trato que un creyente genuino daría de Jesús sencillo el ejemplo es muy claro en el Nuevo Testamento fue el trato que Judas dio un trato con desprecio un trato en desamor un trato en la miseria de un corazón no arrepentido en la miseria de un corazón no regenerado que vio los milagros más gloriosos que escuchó al mejor predicador al mejor maestro de todas las edades y simplemente él un día será responsable delante del Señor por no venir en arrepentimiento delante del maestro bueno esta sería la acción de enemigos del Señor y no de sus amigos entonces vean aquí como hebreos de alguna manera como ya lo dije está pensando en un grupo determinado en una congregación específica que como ya dijimos no sabemos la ciudad donde se congrega pero en esa comunidad específica hay creyentes genuinos y como en toda congregación hay gente que solamente viene a la iglesia pero no es salva entonces ¿quién estaría dispuesto a volver a crucificar a Jesús? ¿quién estaría dispuesto a tratar con desprecio la obra de Jesús? no un cristiano genuino sino uno que simple y sencillamente no valora lo que el Hijo de Dios hizo en el Calvario un cristiano genuino es aquel que está librando una batalla con sus temores con sus pecados pero en todo momento está pidiéndole al Señor misericordia y gracia para seguir adelante advertencia número cuatro despreciar la palabra pisoteando al Hijo de Dios pisoteando al Hijo de Dios esta porción de las escrituras expone a Habacuc dos del tres al cuatro Hebreos 10 26 porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio alguno por los pecados ¿por qué ya no queda sacrificio alguno por los pecados? ¿por qué crees que ya no queda sacrificio alguno? ya no hay sacrificio del templo en Jerusalén que sirva para ti ya el Hijo de Dios murió en el Calvario una sola vez y para siempre y si eso no es suficiente entonces el autor dice no sé qué más quieres 27 sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia pues conocemos a aquel que dijo mi es la venganza yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo bueno gente que fue atraída a la iglesia gente que fue atraída al evangelio gente que tuvo los eventos de la vida y de la muerte de Jesús gente que pudo reconocer intelectualmente lo que estaba pasando con estos pasajes pero que nunca fue salvo horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo ahora observa aquí que el pecado es deliberado o bien se puede comparar al pecado desafiante del antiguo testamento de la incredulidad pero nuevamente la exhortación es la misma debemos animar a cuantas personas podemos hacerlo acerca de nuestra confesión en Jesucristo porque cuan severo será el castigo para quienes no obedecen al Señor cuan severo será el castigo para quienes no obedecen al Señor la Biblia es clara cuando habla del juicio y dice está escrito cuando el ser humano muere entonces es presentado delante del Señor y será juzgado bueno ese es un juicio personal pero si vamos al final de los días todos seremos juzgados unos para vida eterna y otros para condenación eterna esa expresión condenación eterna no nos gusta pensar en ella nos gusta pensar en que tú y yo vamos a estar en la vida eterna pero no nos gusta pensar que este Dios de amor de gracia y de misericordia también es el Dios que en su ira juzgará al pecador castigo eterno infierno el lago de fuego eso que no es atractivo en nuestros días pero pensemos en eso que no es atractivo en nuestros días claramente hay varias posiciones en la en el escenario escatológico hay varias posiciones de lo que pasa con el pecador cuando muere una posición es el universalismo y el universalismo lo que dice es cada vez que alguien muere el señor tiene misericordia de él y lo llevará al paraíso eso no es verdad eso no es bíblico eso no es real al lado de las escrituras posición universal derribada a la luz de las escrituras segunda posición aniquilacionismo los aniquilacionistas dicen que simplemente cuando una persona muere muere y ahí se acaba todo y tú dices me gusta esa posición porque no hay broncas con nadie bueno tampoco es una posición bíblica la posición bíblica habla de castigo eterno es decir Dios juzgando a los impíos Dios jugando juzgando a los pecadores y retribuyéndole por sus obras retribuyéndoles por sus obras lo que ellos hicieron alejados voluntariamente del señor para ellos hermanos hay castigo eterno y eso en nuestra mente romántica evangélicamente romántica a veces no nos cabe muy en la cabeza pero es una realidad bíblica tan es una realidad bíblica que el predicador que más habló del infierno no fue Pablo no fue Juan no fue Esteban quien fue Jesús si algo si alguien predicó acerca del infierno fue Jesús entonces no nos debería de asustar todo lo contrario eso nos debería animar quieres que tus parientes sean castigados eternamente o quieres que tus parientes pasen la eternidad con el señor bueno evangelizalos háblales de Cristo porque esa es la realidad final somos salvos por fe cierto si o no somos salvos por fe pero vamos a ser juzgados por nuestras obras va de nuevo posiblemente ese es el tibón steak de esta mañana somos salvos por fe pero un día vamos a estar delante del trono y vamos a ser juzgados por obras por todo lo que hicimos bueno esa es la misma condición en la que los pecadores van a ser juzgados van a ser juzgados por sus obras obras que no tienen la gracia de Dios obras que no tienen la misericordia de Dios obras en donde abiertamente ellos fueron responsables de no querer venir al señor no hay un solo pecador que pueda estar delante del señor en su trono y diga nunca me evangelizaron ni uno solo va a poder decir eso porque romanos uno es claro que cuando no hay ley la creación te está gritando acerca de tu creador no hay un solo hombre la gran pregunta con la que a muchos de nosotros nos dejan helados y nos dejan sin tener respuesta pero que va a pasar con aquella cultura en África en la India donde nunca les hablaron del señor yo no sé si les hablaron si si algún predicador les habló o no les habló pero romanos uno dice claramente que la creación entera grita acerca de quién es el creador no no haber un solo hombre ni una sola mujer delante del trono de Dios que diga nadie me predicó no sé cómo llegué allí pero llegué entonces debemos animarnos en nuestra confesión con Jesucristo porque el castigo será severo de parte del señor pecar voluntariamente en este pasaje es permanecer en la incredulidad esto es pecar deliberadamente o voluntariamente permanecer en la incredulidad de que Cristo no está reinando de que Cristo no está gobernando entonces el resultado de esto es si tú no crees en Cristo y si tú no crees en la palabra vas a ser condenado Jesús mismo lo dice yo no juzgo a nadie mi palabra la palabra que yo ya les declaré ella les juzgará no creer en Cristo y a su palabra entonces nos lleva a la condenación ahora vayan observando algo en la carta vamos cerrando las advertencias para los hijos de Dios hay disciplina y para los incrédulos hay condenación eterna qué pasa cuando un hijo de Dios se desliza se desvía en el contenido de hebreos ese hijo va a ser disciplinado ese hijo va a ser disciplinado qué pasa cuando un incrédulo deliberadamente confiesa que el señor no está reinado ese incrédulo va a ser condenado hermanos para él no hay disciplina entonces como dicen los tejanos tengan paz tengan paz tengan paz los hijos de Dios vamos a ser disciplinados los incrédulos van a ser condenados eternamente como el autor sugiere en esta carta pudiéramos descuidarnos en algún momento pudiéramos soltarnos de la mano del señor pudiéramos deslizarnos pero entonces la manera como él trataría con nosotros es a través de su disciplina y de esa manera un creyente comprueba que realmente es hijo de Dios cuando una persona que no es genuinamente hijo de Dios tú le asomas el tema de la disciplina lo primero que va a hacer es huir hablábamos de esa generación de cristal el jueves pasado creo una generación que huye cuando le asomas el tema de la disciplina porque simplemente no entiende como dice Hebreos 12 que el padre que ama que hace disciplina ahora imaginemos la paternidad del señor bueno la manera como Dios purifica y disciplina a los suyos es pasarlo por situaciones por personas o por adversidades difíciles para purificarnos entonces en Hebreos capítulo 11 tenemos tenemos toda una estela todo un museo de hombres de Dios creyentes genuinos no incrédulos creyentes genuinos que pasaron por días oscuros por días de debilidad por días de flaqueza por días de miseria por días de aflicciones a los cuales el señor los disciplinó y pudieron ver la buena mano de Dios ellos no vieron el gobierno de Cristo como tú y yo lo vemos el día de hoy los antiguos no vieron la realidad del gobierno de Cristo como tú y yo lo vemos lo que ellos vieron simplemente fueron promesas lo que ellos tuvieron fueron simplemente promesas pero la realidad que si tuvieron es que Dios los sostuvo en medio de esas flaquezas entonces por qué dudar ahora que tú y yo sabemos dónde está nuestro sumo sacerdote de lo que él hará por nosotros advertencia número 5 rechazar o desafiar al que habla rechazar o desafiar por favor al que habla y esta parte expone éxodo 19 del 10 al 23 vean cómo es que el pecado que está cediando a los hebreos en cada advertencia aunque hay unas hay un señalamiento de pecados pero el pecado que está cediando a los hebreos una y otra vez es la incredulidad es dudar de que el hijo de Dios ha llegado a su coronación es dudar de que el hijo de Dios ahora está sentado gracias está sentado a la diestra de Dios Padre es dudar de la persona y de la obra de Jesucristo entonces esta advertencia nuevamente nos llama a poner nuestra mirada en Cristo solamente crezcamos en la idea de la disciplina en el libro la idea de la disciplina no es castigo sino entrenamiento para nuestras vidas la idea de la disciplina en la epístola a los hebreos no es un castigo de parte de Dios sino es realmente que él nos está entrenando para nuestras vidas Dios está interesado y Dios quiere que tú y yo sostengamos nuestra confesión acerca de quién es Jesucristo a pesar de cómo nos puede ir en nuestro peregrinaje espiritual cómo lo logra Dios esa disciplina en nosotros cómo logra Dios entrenarnos bueno el autor a los hebreos nos lo dice en el 12 14 Hebreos 12 verso 14 al 17 busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida porque saben porque saben que aún después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado pues no halló ocasión para el arrepentimiento aunque la buscó con lágrimas como logra Dios disciplinarnos bueno hay dos cosas aquí y son lamentablemente son duras para nosotros como logra Dios disciplinarnos hay dos cosas en el pasaje Dios impide que nosotros alcancemos su gracia ahora ojo aquí no está hablando de la salvación no está hablando de gracia salvadora lo que Dios va a impedir que nosotros alcancemos es su gracia para la resolución de conflictos la segunda forma como Dios nos va a disciplinar es que van a surgir raíces de amargura en nuestras vidas ¿por qué crees que pasan estas dos cosas? ¿por qué crees que un creyente que está leyendo hebreos que está recibiendo el mensaje de hebreos va a llegar a no alcanzar la gracia de Dios para tener paz con otros hombres y a tener raíces de amargura y la respuesta ya le hemos dicho un montón de veces esta mañana porque ese creyente no se está aferrando a su confesión de Jesucristo porque ese creyente no está viendo la intercesión de Jesús en el trono y porque ese creyente está dudando de que el Señor gobierna con el poder de su palabra entonces ese creyente se va a amargar ese creyente va a tener raíces de amargura y ese creyente no va a alcanzar la gracia de Dios para tratar con el pecado de otras personas ¿cómo te enteras de que posiblemente estás ahí? dos cosas culpas a otros de tu condición actual culpas a otros por tu amargura culpas a otros por que no puedes tener paz tienes una vida en la cual te presentas como la víctima y no como el autor intelectual y la segunda forma como te das cuenta de que eso está ahí es que le das el derecho a otras personas de agitar tu propio vaso si yo hago esto y después yo abriera este vaso y el contenido de este vaso tiene gas ¿qué va a pasar? se va a derramar va a explotar te vas a manchar bueno cuando una persona está amargada le está entregando su propio vaso a otra gente ¿para qué? para que haga esto ¿verdad? y entonces cuando tú abras ese vaso tú vas a decir algo como esto ella es responsable del pecado que está saliendo bueno a nivel psicológico se escucha muy bien pero no es así si mi pecado es ira y alguien viene y me revuelve así el vaso que yo tengo y entonces yo estallo en ira ¿quién es el culpable? el que hizo así mi vaso o yo dígamelo pues está bien facilito el ejemplo si tú eres iracundo y alguien vino y te revolvió el culpable no es el que te revolvió el culpable eres tú de tu ira si tú eres orgulloso y tu orgullo está saliendo de tu vaso el culpable no es el que te revolvió tu orgullo está haciendo que hagas eso si tú eres nefasto si tú eres hipócrita chismoso intrigoso comelón es como el comelón que dice ¿y por qué te comiste las 10 tortillas de harina? porque esa señora que está ahí las puso en la mesa si las puso para los 5 que iban a comer porque dijo 2 por 5 son 10 pero esa señora no es responsable de que tú te hayas querido comer las 10 tortillas ¿lo ves? entonces la amargura lo que provoca en nuestras vidas es que siempre estamos culpando a otros pero nunca venimos con Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios y decimos ¿pudieras revelar mi pecado en esto? ¿pudieras ayudarme a ver mi pecado en esto? entonces la amargura en la carta a los hebreos es el resultado de no recibir la gracia de Dios para ese momento y todo es porque no estoy anclado en mi confesión acerca de Cristo sin la gracia de Dios no puedes alcanzar paz con tus hermanos y esa es la razón por la que muchos huyen y otros divulgan su amargura en vez de enfrentar su situación así que a la luz de estos pasajes si no confesamos nuestros pecados el resultado es amargura si no confesamos nuestros pecados el resultado es amargura ¿cómo trataría Dios con nosotros? disciplinándonos para que entonces nos arraiguemos en él y no pongamos nuestra confianza en el hombre de lo contrario si no confesamos nuestros pecados nos negará la gracia para tener paz con otros y nos negará la gracia para poder conquistar sobre la amargura solo entonces podemos llegar a la quinta advertencia Hebreos 12 25 29 síganme allí en sus biblias le prometo que ya terminé tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo su voz hizo temblar entonces la tierra pero ahora él ha prometido diciendo aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra sino también el cielo y a esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles por lo cual puesto que recibimos un reino que es inconmovible demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor como presentar un servicio aceptable con temor y reverencia cuando estamos amargados como presentar un servicio aceptable con temor y reverencia cuando no tenemos el corazón que Dios quiere que tengamos entonces la advertencia es clara confiesa tu pecado vean lo glorioso de esta promesa de esta esperanza lo movible será removido para establecer lo inconmovible Dios realmente nos va a sacudir hasta que confiemos en su intercesión hasta que confiemos en su reinado hasta que confiemos en el poder de su palabra ¿cuál es la razón por la que Él nos va a sacudir? Dios no tolerará la incredulidad Dios no quiere hijos incrédulos Dios quiere hijos con una fe genuina y con una fe creciente ese es el tipo apto de Dios no un incrédulo sino una persona que puede decir Señor creo pero necesito que ayudes a mi incredulidad creo pero a veces no estoy viendo tu gobierno de la manera como tú quieres que yo lo vea querido hermano si estás en amargura hay respuesta en Cristo si estás enfocado en buscar solo lo tuyo hay respuesta en Cristo pero necesitas confiar y entregar tu vida este día a la soberanía de Dios la palabra escapar del verso 25 funciona como un marco de envoltura de todas las advertencias todas las advertencias están envueltas por esta palabra escapar esta palabra escapar la vemos en el 2.1 primera advertencia y la vemos en el 12.25 quinta advertencia toda la epístola de los hebreos está envuelto en este marco de las 5 advertencias escapar solo hay un capítulo antes del 2 solo hay un capítulo después del 12 el 13 todo el marco de la carta gira alrededor de estas 5 advertencias así que las 5 advertencias nos llaman a poner atención a su palabra poner atención a su palabra que difícil es mantener nuestra atención solo en la palabra de Dios con el paso de los años que difícil es hace como unos 17 años más o menos estaba medio limpiando mi oficina o lugar donde estudio y me encontré me encontré unas grabaciones me encontré unos cassettes de predicaciones y curiosamente cuando me encontré esas grabaciones de predicaciones estaban ahí un par de clases de un hombre al que la semana siguiente iba a escuchar me iba a sentar en un seminario de pastores y ese maestro iba a estar allí así que en una forma de preparación yo tomé estos 3 audios que encontré del pastor Juan Castil los subí a mi carro y los empecé a escuchar cuando él llegó a su conclusión después de estar enseñando 3 horas su conclusión fue esta vuelvan a la palabra vuelvan a la palabra vuelvan a escuchar la palabra vuelvan a leer la palabra vuelvan a predicar la palabra bueno los había dicho 17 perdón los había dicho como 25 años atrás de la semana en el que la iba lo iba a escuchar cuando él sube al púlpito a predicar 25 años después de su grabación él dice traigo la revelación más fresca de Dios para sus vidas y yo dije ya me lo cambiaron pero entonces esta era su revelación más fresca vuelvan a la palabra tienen que regresar al texto y seguir manteniendo predicándose el texto y nada más que el texto yo fue así como tener un lo ganamos señor bueno en el contexto de la carta es eso pon atención a las escrituras no pases de corridita por la palabra no marques en el huequito que dejamos ahí nada más que ya leíste génesis que ya leíste mateo que ya leíste proverbios completo una vez que ya estás leyendo el libro que sigue no lo pongas ahí nada más porque estás queriendo cumplir el papel pon atención realmente a la palabra el autor busca entonces a lo largo del libro que tomemos en serio el mensaje de las escrituras estas advertencias son siempre efectivas en la vida de aquellos que son genuinamente salvos de esta manera las advertencias serán un medio por el que seremos guardados hasta el final en otras palabras quienes somos habitados por el espíritu de dios escuchamos su palabra obedecemos su palabra y esa es la manera en la que nosotros confirmamos que estamos confiando plenamente en el señor para un ejemplo de esto hebreos 11 del 1 al 40 humanos que se vieron en la fragilidad de desobedecer a dios que se vieron en la disyuntiva entre obedecer y no obedecer a dios y que mantuvieron su fidelidad al señor pistis su fidelidad al señor una vida fiel al señor eso es lo que en el contexto de hebreos 11 1 o en el contexto de hebreos 11 la fe significa fidelidad al señor pero también estas advertencias son prospectivas y no retrospectivas es decir el autor no está declarando que estos lectores se han alejado él no está diciendo que ningún creyente genuino se ha alejado o ha perdido la salvación o ha perdido la morada del espíritu santo o uno que ya había sido habitado por el espíritu santo el espíritu santo se salió de él no, no está diciendo eso en el original esto es esta advertencia es prospectiva y no retrospectiva es una advertencia a no alejarnos es una llamada de atención a no alejarnos y el aviso tiene una fuerza sumamente seria no tengo el tiempo para detenerme en eso pero lo tendré cuando llegue a esas advertencias Thomas Schreiner un erudito del Nuevo Testamento dice las advertencias trabajan en conjunto y se iluminan mutuamente todas las cinco trabajan en conjunto y se iluminan mutuamente el objetivo de la carta es que el creyente no se desvíe se pide a los creyentes que perseveren se pide a los creyentes que aguanten se pide a los creyentes que sigan creyendo hasta el final si se apartan insiste el autor se enfrentarán a la destrucción y a la condenación de un padre que disciplina así que hay tres aspectos para terminar esta mañana de oír estas exhortaciones o de decidir no hacerlo hay tres aspectos número uno la palabra de Dios tiene promesa para sus hijos o castigo para el incrédulo primer aspecto de esas exhortaciones quien escucha esas exhortaciones adecuadamente un hijo de Dios ese hijo de Dios entonces tiene promesas pero si esas exhortaciones las las escucha un impío y no hace nada con ellas entonces él tendrá castigo eterno número dos el desafío del autor nos da ejemplos positivos de ánimo o ejemplos negativos de advertencia la forma como el autor nos desafía a través de estas advertencias es por ejemplos ejemplos positivos que van a dar ánimo y aliento a los creyentes ejemplos ejemplos negativos ejemplos negativos que serán advertencias para los incrédulos y número tres la decisión de la audiencia fe para perseverar o incredulidad y apostasía entonces oirás la exhortación vas a escuchar la palabra de Dios vas a obtener la visión de Dios o vas a permanecer en la tuya bueno aquí está el punto final si tú eres un creyente confía en nuestra confesión acerca de Jesucristo si tú eres un impío una vez más esta mañana ven al Señor Jesús ven al Señor Jesús ven en fe ven en arrepentimiento no postergues más esa esa venida al Señor Hebreos 12 nos sigue diciendo por tanto puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante del Señor o delante de Él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios pon tus ojos en Jesús estas exhortaciones nos ayudan a poder depositar toda nuestra confianza en el Señor y quisiera terminar una vez más con esta confesión acerca de quién es Jesucristo en la epístola de los hebreos dígalo conmigo Jesucristo es el Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas está sentado a la mano derecha de Dios desde allí intercede por nosotros y gobierna sobre todas las cosas por el poder de su palabra Jesucristo preserva preservará y salvará nuestras almas del sufrimiento dándonos misericordia y gracia amén si tú eres un creyente confiesa tu incredulidad y aléjate de ella confiesa tu amargura y busca la paz con todos y haz tu confesión de Cristo a pesar de las adversidades que ahora mismo puedes tener a pesar de los dolores o de la incertidumbre que ahora mismo puedas tener confía que Él te preserva Él te preservará y Él salvará tu alma de todo sufrimiento y en todo momento Él te dará misericordia y gracia